¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces la persona se va a mantener en el tiempo que va a lograr el resto de su vida. ¡Claro que sí! Oye Juan Pablo, ¿nos puedes compartir un poquito de eso? Para todas las personas bonitas que están viendo el programa, ¿cómo llevas tú una dieta de desintoxicación? Así, platícanos de estas fechas que ya ahorita estamos tratando de bajar de peso y vernos bien. Aquí Debbie, lo que ahorita estamos proponiendo en Médica del Valle es unos planes de alimentación muy creativos e innovadores. Si hablamos de una dieta de desintoxicación, lo que hay que utilizar es las propiedades de los vegetales y ácidos grasos esenciales. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo en Médica del Valle es capacitar a la persona, al paciente, a cómo preparar los vegetales de una forma débil bien sabrosa. Es decir, las opciones de dietas de jugoterapias no son adecuadas porque elevan el índice glucémico débil. Nosotros vamos a hacer planes de alimentación con un aporte de carbohidratos bajo para que puedan adelgazar. Vamos a capacitar a las personas a cómo preparar los vegetales para que no sean unas dietas con vegetales muy monótonos o sin sabor. Porque la mayoría de la gente... Para no aburrirse. Para no aburrirse. Claro. Y aparte, digo, nos manejarían también las calorías. ¿Nos enseñan ahí a ver las calorías, cómo van, qué es lo que tiene, a medirlas? Claro. Capacitar al paciente de cuál es la porción débil que debe de comer. Porque no solamente es comer por comer, hay que distribuir la comida de una forma que acelere el metabolismo y que la persona pueda adelgazar pronto, débil. Eso es muy importante. Y también que puedas comer un poquito de todo y no quitar, porque muchas veces oímos dieta y luego nos escondemos, ¿no? Dieta es quitar. Empezar a quitar pan, empezar a quitar tortillas. No es necesario, Debbie, si se dejan asesorar con el nutriólogo, no vamos a excluir alimentos, pero sí les vamos a capacitar... Para moderarlos. A moderar o que aprendan a consumir la cantidad adecuada. Bueno, muy bien. ¿Y qué dieta puedes recomendar? A ver, platícame de esta dieta. Por ejemplo, una ensalada que tú recomendarías así rica, que entre en tu dieta de desintoxicación. Por ejemplo, yo lo que haría es, por ejemplo, esto es de manera personalizada, pero lo que hacemos en Médica de Dalle es que los vegetales tengan un sabor dulce. Por ejemplo, manejar una guarnición como platillo principal donde podamos darle el vegetal que sea de preferencia o del gusto del paciente. Podemos utilizar una gama de vegetales o los ácidos grasos moninsaturados, el aguacate. Son nutrimentos que van a ayudar a purificar el cuerpo de los excesos de la comida con alto contenido de grasa que tuvimos en diciembre. Uy, sí, esa que es tan importante, ¿verdad? Y las dietas a veces también pensamos solamente para cierto tipo de edad. Ahorita se está dando mucho que los niños tienen obesidad, que hay problemas en la familia. Y ya ves que eso también es como que controversia, ¿no? Es que tiene que crecer, le tengo que dar. ¿También podemos llevar contigo a los niños o a toda la familia? ¿Toda la familia entra en una dieta? Claro, si hay, aquí sería lo recomendable, Debbie, de que si hay una persona que se quiere someter a un tratamiento para bajar de peso, incluya la familia, la familia, perdón, y el médica del valle, perdón, contamos con paquetes donde si se integra una familia, el costo es menor, Debbie. Ay, bueno, y eso también es súper interesante, porque luego está toda la familia y fíjate que si no empieza, a lo mejor uno por ahí, pero yo creo que es más bonito que entre todos hagamos la dieta y solidaridad y entonces ya es más fácil bajar de peso, ¿no? Ya lo hacemos todos y ya no sufrimos de que, ay, está comiendo tal o se me antoja esto, porque yo creo que también eso, ¿no? Te da la tentación, pero como dices, ya si te enseñan a comer y así bien, entonces ya no se te va a antojar otra cosa que no sea lo que todo mundo está comiendo, ¿no? Esa es la apuesta que tenemos en Médica del Valle. En grupo es bueno. Mucha gente se va a someter a una dieta, nuestra propuesta es que coma sabroso para que no le cueste trabajo llevar a la dieta y esa dieta que le vamos a dar les va a ayudar a adelgazar. Pues es una maravilla, cuéntame en dónde están ubicados. Estamos ubicados en Guillermo Prieto, 404, es la única clínica que está en la Alameda, es Médica del Valle, Planta Baja. Bueno, y los servicios que prestan, cuéntame también. Tenemos servicio nutricional, servicio oftalmológico, pediatras, octopedistas, tenemos un equipo multidisciplinario, en lo que es la consulta nutricional, Debbie, tenemos aparatos sofisticados que nos va a permitir tener la radiografía del paciente para darle un plan de alimentación muy justo y que en días, Debbie, en días, empiece a notar cambios en su cuerpo, empiece a tener resultados. Uy, imagínate, y aparte, muchas de las enfermedades que nos pueden pasar también a las mujeres son por una muy mala nutrición y los huesos, ¿no? Las toporosis, todo esto que se presenta y es por malas dietas. Por una dieta reducida, sin nutrimentos, Debbie. Bueno, pues gracias por acompañarnos, la verdad estuvo muy padre la plática, esto nos va a servir seguramente a todas y pues que vayan a visitar, ¿me puedes decir otra vez la dirección, por favor? Es Médica del Valle. Guillermo Prieto, 404, Colonia La Mera, Médica del Valle. Señoras, anímense, se van a ver preciosas y lleven a toda la familia y esos niños también revísenlos porque muchas veces no nos damos el tiempo y luego tienen algún problema de salud y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.